Que onda todo el público de youtube Soy el nuevo vlogger Me llamo oscarayuchija Y como ven No tengo Un set enorme Con grandes cosas Pero Si tengo muchas ganas de hacer esto Y ve esto Es enorme Y la pantalla es enorme No, whatever Estoy haciendo esto Soy nuevo en este video Y Nada mas quiero estar aqui para decirles Que voy a hacer esto Con todo mi alma No solo para que mi youtube me pague Pero bueno Si voy a hacer esto No se cuantos videos para la semana La verdad eso no me importa Pero si, voy a hacer videos Eso es lo unico que me guste Hasta ahora que voy a hacer Bueno, y no me gusta poner temas Pero el tema de hoy es aburrimiento Si La cosa que odias cuando estás en la escuela Bueno, whatever Cuando estoy en la escuela hoy Exactamente hoy Hoy que es? Hoy es viernes Estaba en la escuela Estaba en la escuela Y estoy así de Te bato de cabrón Si Y... Bueno, en el test de ingles Tengo un amigo Que se llama Edwin No sé mucho en el básquet Gracias por nuestra pastilla de carbohidratos Si, pastilla de carbohidratos Son carbohidratos No muertos Pero si vivos Y que son totalmente enteros Pero sorpresa No me desperté No me desperté Sino hasta Una hora antes de salir Sigue Si, así estuve Todo el día En la clase de física El profesor es medio estricto Si Ajajajaja Bueno, vale, vale Ehm El profesor es un pincho culero Y... Bueno En este caso Me dijo ¿Tiene un video? ¿Qué le pasa? Es que está en mi desolimido Así que pasé media hora Hasta que él me dijo Esto O... Ok O... Presta atención O será que El dolor de un reporte ¿Pero por qué? Eso sí me despertó La verdad Odio a los profesores Los odio Cuando digo A mí Sí Odio a los profesores Tremenda Y orgásmicamente Ya sé que todos Podemos Odiar a un profesor en especial Pero yo os odio a todos Entiendan Os odio a todos A TODOS Sin excepción alguna Bueno Pero esta vez Solo fue leve Adiós lo que soy En mi escritorio Sí En mi escritorio Es de la escuela Y hay muchas personas Que sí Te mandan reportes Por estar desolumiendo ¿Qué hacen? Aunque la directora De mi escuela Es más o menos Una ONU Y no me los manda O sea Nada se manda a firmarlos Y ella Todo se entera Bueno pero sí Hay cosas aburridas En este caso Mis videos Sí Ya sé que no soy Más orgásmicamente Gracioso De toda la internet Ni de TODO YouTube Pero sí soy CARISMÁTICO No 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 Bueno Un día Estaban los 15 Hace una amiga Con alguien Por otro lado Sí No tengo nadie que me acompañe Estoy solo Nadie me quiere No lo voy a ver Estaba aquí Estaba Edwin Un amigo Y su hermano Es así Todavía Me pasé toda la fiesta Que así Hasta que ya salió Sí O sea No oyerme mi cámara Fue la peor cosa Que pude haber hecho Olvidarme de mi cámara La llevo todo bruflado Si nunca grabo nada Y Se me olvida Así De huevos Se me olvidó El llevar mi cámara Y tomar fotos Al menos tomar videos Y no pude hacer nada Nada Bueno pero El aburrimiento Es un tema raro Hay unos tips Para Para los consejos Hay 5 formas De guardar Bueno No mostrar el aburrimiento El aburrimiento El aburrimiento Hueva O O sea Así Primero Toma una buena botella de monster o alguna bebida energética Porque Cuando si estás así Medio down Si te ayuda A levantar un poco Tus energías espirituales Muy bien Entonces Bueno El segundo tip Siempre Siempre Tener un libro A la mano Para ponerlo así Cuando estés Totalmente Cabeceando Moriéndote Y Moriéndote de sueño Y empiezas A no se A darte así Un Descazadita Y como estés viendo Bajalo Tercero El tercer tip Duerme Duerme cabrón El cuarto tip Es No ir a la escuela Y dormirte todo el día Si Hasta que ya no tengas hueva Aunque eso es Totalmente Impredecible Porque te puedes dar hueva Por lo que sea Ay que me daño Bueno Y el quinto tip Es el más simple Come Come O toma algunas pastillas Es una café espirina En este caso Para que no te sientes tan Son Sonoliento Y estés Vivo En En casos de Medio De Aburrimiento Medio Morido Morido Yo digo Morido eh A mi me da una chingada Que digan nosotros Pero yo digo Morito Morito Así Dicen los jefes No Youtube Espero Espero Que todos Los tipos Tipas Gay Eh Sexe distinto Igual que preferencias sexuales No me importa O sea Si Me gustaría mucho que pusieran me gusta ahorita Porque Es un video O sea No se puede descubrir un canal que solo tiene un video Ni de un tipo que no saben ni siquiera de lo que esta hablando Aunque Yo si quisiera Que pusieran Manita arriba en nuestro video Para al menos tener un me gusta Seria bonito tener un me gusta en el primer video Seria muy tierno de su parte Pero Ay No Bueno Whatever Ah Como ven Tengo un paquete Me llego de Guadalajara No se de que me mataron Pero espero que sea algo bonito Se escucha Quien describe espada pero no Quien describe espada pero Como pueden ver No se ni que es La verdad Oh se pasan en la cruz Una canterna microchiga стi Soy otaku La verdad que me gustó mucho Gracias al chico que me mandó a trabajar, en este caso mi prima Y su novio Gracias Victor Muy buena onda Desde que me conocí ha sido muy buena onda Me ha aceptado más bien Porque mi escuela me hizo raro Y yo también Y les digo ¿Sabes al menos cuánto cuestan mis cartas? Ellos me dicen Al menos la carta Que me hizo para finalizar Me costó 90 pesos Si pueden sacar Y si me dicen pinche rico Si, la verdad No soy rico, cambio muchas cosas Pero si, es genial Gracias Mayra Gracias Victor, esto me encantó Voy a usarlo en muchos videos Voy a usarlo en muchos videos Hasta el de background Bueno, y no me despido Hasta decir que Youtube Te acompaña Te acompaña Un saludo